Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray asegura que México negociará con dignidad de inteligencia con Donald Trump a fin de mantener la soberanía nacional y proteger a los millones de mexicanos que viven en ambos lados de la frontera. Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia asegura que el abasto de combustible en el país fluye con normalidad luego de las manifestaciones y bloqueos en terminales de Pemex la semana pasada. Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés anuncia la reducción o eliminación de 108 impuestos en dicha entidad como medida ante el gasolinazo. Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, quien purga una pena de más de 20 años por narcotráfico y lavado de dinero, llegaría mañana o el jueves a México extraditado desde Estados Unidos, informa su hijo Carlos Villanueva. Autoridades de Jalisco arrestan al tirador que atacó a balazos a un funcionario consular de Estados Unidos en Guadalajara. Embajada norteamericana emite una advertencia de seguridad para los estadounidenses en Guadalajara y pide a sus ciudadanos evitar salir de casa. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.